¡Hola! Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra María Meléndez. Maestra, bienvenida. Muchas gracias por la bienvenida, es un placer para mí acompañarlos en esta sesión. Igualmente, maestra. Y también Raulito. Raulito, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien. Muchas gracias. ¿Me puedes ayudar con mi cubrebocas, por favor? Por supuesto que sí, Raulito, con mucho gusto. Gracias. Listo, te lo paso. Muy bien. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna de cuarto grado. ¿Están listos? Pero antes vamos con Ajo Listo, que nos tiene un consejo. Vamos. ¡Hola! La mejor forma de cuidarnos es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Así te proteges tú y proteges a todas las personas que te rodean. Si sales de casa, usa cubrebocas y guarda la sana distancia. Ahora, ¿listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Hola, niñas y niños. ¿Cómo están? ¿Ya están listas y listos para su programa de aventura favorito? ¿Qué es lo que nos va a hacer? Hoy vamos a viajar por el tiempo y por el espacio. Vamos a montarnos en un unicornio y a cazar dragones con nuestro arco que dispara flechas de fuego. Y no importa que yo no tenga manos. No, no importa. Porque tengo mucha, mucha imaginación. ¡Guau! Está muy bonito el títere. ¿De dónde lo sacaste, Juan Carlos? ¿Te gustó, Raulito? Yo lo hice. ¿De verdad? Sí, de verdad. ¡Guau! Claro que sí. Lo hice con uno de mis calcetines que ya no tenía par. ¡Guau! ¡Ay, yo también quiero hacer uno, por favor! ¿Me enseñas cómo hacerlo? Sí, claro que sí. Con mucho gusto. Yo te ayudo. Pero creo que primero hay que preguntarle a la maestra porque ya estamos en tiempo de clase. Tienen todo el permiso. De hecho, eso está muy bien. Y de hecho, nos va a servir mucho para nuestra sesión de hoy. Porque vamos a analizar las instrucciones para elaborar una manualidad. Pero también las vamos a escribir utilizando el lenguaje adecuado para redactar instrucciones. Así que tengan a la mano su libreta y un lápiz. Las niñas y los niños que estén en casa pongan mucha atención. ¡Guau! ¡Qué emoción! Yo ya quiero empezar. Pues entonces manos a la obra. Vamos a comenzar. A ver, Juan Carlos, explícanos cómo hiciste tu títere. Bueno, pues la verdad es que seguí paso a paso lo que dice un video. ¿Un video? Sí. ¿Cómo? No te creo. ¿A poco hay videos de cómo hacer títeres de calcetín? Claro que sí, Raulito. ¿Por qué no me cree? Pues porque yo nunca he visto un video así. Uy, Raulito, hay videos sobre muchísimas cosas. Y claro que hay videos sobre cómo hacer títeres de calcetín y otras muchas manualidades. Hay videos, libros, manuales, revistas que tienen instrucciones para hacer muchísimas manualidades. A ver, yo quiero ver ese video que dices, por favor. Estoy de acuerdo con Raulito, pero les propongo una cosa. ¿Qué tal si lo vamos viendo y al mismo tiempo vamos realizando los pasos? Uy, sí, qué buena idea. Qué buena idea. Muy bien. Muy bien, me gusta. Bueno, pero no solo eso. También iremos redactando las instrucciones usando el lenguaje adecuado para escribir un instructivo. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Sí, maestro. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Comenzamos, le parece? Muy bien. Pues niñas y niños en casa, pongan mucha atención. Ustedes también podrán hacer su propio títer de calcetín en casa. Y vayan escribiendo las instrucciones en su libreta. ¿Pero qué te parece si empezamos? Podemos ir viendo el video mientras está el video. Pues pedimos que nos traigan todo el material que necesitamos para poder hacer nuestro calcetín. ¿Les parece bien? Sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, pero ya vamos a ver el video, por favor, porque ya quiero ver cómo se hace el títer. Sí, sí, sí. Pues vamos a verlo. Pero niñas y niñas, ustedes usen calcetines suyos para que les quede bien. Y procuren agarrar alguno que no tenga par o que ya no sirva. Ahora sí. De acuerdo. ¿Listo? Y... ¡Corre video! Para hacer un títer de calcetín necesitas... Un calcetín que ya no uses o no tenga par. Una hoja de foamy color rosa o rojo. Tijeras. Estambre. Una bola de unicel. Unos ojos. Silicón frío. Un plumón. Hasta aquí el video nos dice los materiales. ¿Cómo lo escribirías, Raulito? A ver... Ah, bueno, pondría... Vas a necesitar unos ojos y también un calcetín y foamy y unas tijeras. Ah, pero las tijeras deben ser chatitas, ¿verdad, maestra? Ajá. Entonces podemos... Las tijeras tienen que ser de punta chata o redonda y el estambre, que no le falta estambre porque ese es el pelo y... o son las cejas o tal vez le vamos a poner pelos en la nariz. No, 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 ¿cómo, cómo? Oye, Raulito, todo eso lo pondrías. Sí, ¿por qué? ¿Me faltó algo? No, no es eso, Raulito. Es más bien que no podemos escribir así las instrucciones. Tenemos que escribirlas de manera coherente y con mucha claridad. Ah, ¿y cómo se hace eso? A ver, Raulito. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un títero de calcetín. Exactamente. Entonces, ¿por qué no ponemos eso como el título de nuestro instructivo? Niñas y niños, todos los instructivos deben tener un título que sea muy claro y concreto para que quien lo vaya a utilizar sepa perfectamente de lo que se trata. Estoy de acuerdo, maestra. Nuestro instructivo necesita un título. Pues lo vamos a ir escribiendo y ustedes en casita vayan escribiendo también. Muy bien. Y ahora siguen los materiales, ¿no? Que es lo que estaba mencionando Raulito, ¿verdad? Así es. Pero los materiales también vamos a escribirlos de una forma muy clara y concreta. Y para eso podemos usar viñetas. Y así quedará en forma de una lista cada uno hacia abajo. ¿Viñetas? ¿Es como un viñedo? ¿O qué es eso? Ah, no, no, no. Es un viñedo. Las viñetas son unos puntitos o símbolos que nos van a ayudar a separar una cosa de otra. Mira, fíjate bien en la lámina que tenemos en la pantalla. Y así podemos hacer una relación de los materiales que vamos a necesitar. Pero primero vamos a poner un subtítulo que diga materiales. Si se dan cuenta, pusimos el subtítulo materiales con una letra más pequeña que el título, pero más grande que los propios materiales. Y después registramos los materiales cada uno con una viñeta, que son los puntitos oscuros. Los materiales los pusimos con una letra más pequeña que el subtítulo. ¿Se dan cuenta? Esto nos sirve para jerarquizar la información, o sea, para organizarla de una manera que sea más fácil de comprender. Muy bien. Y primero escribimos los materiales. Y ahora sí los enlistamos de una forma ordenada. calcetín, hoja de foamy rosa o roja, estambre, dos bolas de unicel y dos ojos. Es muy importante que escribamos la cantidad de materiales que se necesitan. Si es que son más de uno, como en este caso, que son dos bolitas de unicel y dos ojos. Sí. Además, ya me trajeron mi material. Y aquí está, mira, está todo aquí. ¿Ya lo hice? Sí, justo. Tenemos todo listo, ¿verdad? Sí, ya está todo listo. Muy bien. Entonces, bueno, ya que lo tenemos preparado y ya que lo sacamos, ahora sí, nos falta... Bueno, vamos a poner sobre la mesa todo esto listo y aprovechamos para saber si está completo. ¿Les vale? Sí. Muy bien. Perfecto. A ver, según lo que teníamos en la lista de nuestro material, que podemos volver a ver a pantalla, habíamos dicho que necesitábamos una hoja foamy, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí tenemos. Tenemos nuestras hojas foamy, ¿bien? De varios colores y listo. Muy bien. Allí está la rosa. La rosa y tenemos también otros colores. También dijimos que necesitábamos el calcetín, que es el cuerpo de nuestro títere. Claro, nuestro calcetín aquí está. Ahora, las tijeras de puntita... ¿Está usado? Chata. Sí, pero no la ve. Ay, cala, Raúl. Mira, huele a suavizante, ¿verdad? Riquísimo. Sí, si así huele el suavizante, pues sí, está bien. Ay, sí, es cierto. Ya está limpio. ¿Qué pasa? Qué bueno que está limpio. Tijeras nos quedamos, ¿verdad? Las tijeras, ajá. Muy bien. También dijimos que necesitábamos estambre. Estambre, tenemos nuestro estambre, listo. Los dos ojitos. Tenemos dos ojitos. Dos ojitos. Dos bolitas de unicel. Dos bolitas de unicel. Y el pegamento. Y nuestro pegamento. Pues listo, nuestro material está completo. Yo creo que ya podemos iniciar con los pasos para hacer el títere, ahora sí. Así que vamos a seguir viendo el video, ¿de acuerdo? De acuerdo. Niñas y niños, pongan mucha atención. Ajá. Recórtalos. ¡Ay, eso está muy fácil! Así es, sí. Eso parece, Raulito. Y ahorita lo vamos a hacer, pero recuerda que también tenemos que escribirlo en nuestro instructivo. Entonces, ¿cómo lo escribirías? Ah, pues le pondría, hay que recortar dos círculos grandes, pero primero hay que marcarlos con un plumón y también tienen que ser del ancho del calcetín y... No estoy seguro de que esas instrucciones funcionen, Raulito. ¿No? No, yo creo que hay que ser más específicos y también más claros. Es totalmente cierto. Así como lo dijiste, pues no queda claro, Raulito. Hay que hacer lo primero. ¿Qué era lo primero que hay que hacer? Marcar en nuestra hoja de FOMI los dos circulitos. Ah, sí. Y recuerda también que tenemos que utilizar un lenguaje que sea muy conciso. Existen ciertas formas de decir las cosas que son muy útiles para los instructivos y son las formas verbales en infinitivo o en imperativo. Uy, infinitivo, imperativo. ¿Qué es eso, maestra María? Si recuerdas y si ustedes se acuerdan, niños y niños, los verbos son las palabras que expresan las acciones. Comer, saltar, jugar, cortar, pintar, trazar. Y los instructivos van a tener verbos porque nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer para lograr nuestro objetivo. En el caso del video que estamos viendo, ¿qué acciones tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que dibujar unos círculos en el FOMI y luego los tenemos que recortar. Sí. Así es. Y tenemos que hacerlo en ese orden. No podemos cortarlos si no los hemos trazado, ¿cierto? Exacto. Por eso necesitamos usar también números para enumerar estos pasos. Ah, sí es cierto. Ya me acordé de la clase anterior. Ahí vimos que los números nos sirven para saber cuál paso va primero y cuál paso va después. Ah, bueno, pues entonces vamos a escribir nuestro paso número uno. Y lo haremos usando la forma verbal en infinitivo. El infinitivo es una forma de decir los verbos, digamos, neutral, y no se refiere necesariamente a un tiempo, como el pasado, el presente o el futuro. Ni tampoco sabes quién realiza la acción. Se trata de la acción nada más. Y los verbos en infinitivo los identificamos porque terminan en ar, er e ir. Así que fíjense muy bien. Bien, primero vamos a poner otro subtítulo que se llame pasos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y así vamos a distinguir la información que coloquemos aquí de la información que tenemos antes y que corresponde a los materiales. Muy bien. Maestra, este otro subtítulo lo pusimos del mismo tamaño que el subtítulo anterior, ¿verdad? Exacto. Recuerden que eso nos va a servir para jerarquizar nuestra información. También estamos usando los dos puntos al final de los subtítulos, porque eso indica que después viene información relacionada con ellos. Bueno. Ahora sí, vamos a escribir nuestro primer paso con el verbo en infinitivo, que diría algo así. Ah, ya vi, maestra. El verbo en infinitivo es marcar. Exacto, Raulito. ¿Y cómo escribirías el segundo paso? A ver, el segundo paso es el de recortar los círculos. Entonces, ¿cómo lo escribiría? Ah, tiene que ser en infinitivo, ¿verdad? Ajá. Ah, muy bien. Entonces, a ver. ¿Cómo sería? Bueno, ya vi, ya vi. Sí, veamos. Si hay que recortar los círculos, sería recortar los círculos en infinitivo. A ver, Raulito, ¿ya lo tienes? Ah, sí es cierto. Pero recuerda que hay que ponerle un número a nuestro paso. Entonces, ¿qué diría? Dos. Recortar los círculos. ¿Qué les parece si hacemos los dos primeros pasos con nuestro material? Bueno, la verdad es que yo ya me adelanté un poquito y ya tengo aquí listos nuestros círculos. Muy bien. Muy bien. Entonces. Perfecto. ¿Podemos seguir viendo el video, por favor? Ya quiero ver cuál es el siguiente paso. Claro que sí, Raulito. Vamos a seguir con el video. Dale vuelta al calcetín y pega uno de los círculos. Así. Déjalo secar unos minutos. Raulito. ¿Te gustaría decirnos cómo quedarían los siguientes pasos? Claro que sí, maestra. Creo que ya entendí muy bien. Sería... ¿Qué sería, qué sería? Dar vuelta al calcetín. Ajá. Ese sería el número tres. Claro. El número cuatro sería pegar uno de los círculos. Y el cinco, dejar secar por unos minutitos. Ay, Raulito, te estás volviendo un experto en esto de dar indicaciones o instrucciones en este caso. ¡Perfecto! Muy bien, Raulito, están perfectos esos pasos. ¿Por qué no hacemos estos pasos para que las niñas y niños lo puedan ver allá en casita? Que ya me adelanté un poquito. Sí, ahorita ya pegaste. Pegué aquí en el círculo. Y ahora seguiría el paso de darle la vuelta. Exactamente. Y listo. Y ahora vamos a tener que pegar el otro círculo aquí. Ajá. Muy bien. ¿Y ustedes qué creen que vaya a ser esa parte? ¿Qué será? Eso no van a ser los ojitos, porque para los ojitos tenemos que hacer otros pasos. Yo creo que va a ser la boquita. ¡Ah! ¡Qué inteligente eres, Raulito! Sí. Maestra, hace un ratito nos dijiste que las instrucciones también se pueden escribir en... ¿Cómo dijo? En modo impertinente. ¿Impertinente? Sí, ¿cómo es eso de cómo las escribimos en modo impertinente? No, Raulito, yo creo que la maestra no dijo eso, ¿eh? Sí, 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 lo dijo, sí lo dijo. Dijo que una forma era en infinitivo con terminaciones en ar, er, ir y la otra en modo impertinente. Sí, pero ese modo, ¿cómo es? Dejemos que la maestra nos lo explique, ¿te parece? Bueno, sí, es que quiero saber cómo es ese modo que está muy raro. Raulito, yo creo que lo primero que tengo que hacer es aclararte que te estás confundiendo un poquito. Dije que las instrucciones se pueden escribir en infinitivo o en imperativo, no en impertinente. Las dos palabras empiezan igual, yo creo que por eso te confundiste, pero son cosas diferentes. Ah, sí, sí es cierto, en imperativo, perdón, ¿y ese cómo es, maestra? El modo imperativo, es decir, los verbos, se presentan como si fueran una orden. Puedes decir, come, corre, habla, corta, traza, dibuja. Ay, eso también quedaría muy bien. A ver, ¿podemos ver cómo quedaría nuestro instructivo en imperativo? Por supuesto, Raulito. Niñas y niños en casa, fíjense muy bien cómo vamos a cambiar nuestros verbos en infinitivo por verbos en modo imperativo. En imperativo, nuestros pasos quedarían... Marca dos círculos en el fomi del ancho del calcetín. Dos, recorta los círculos. Tres, da vuelta al calcetín. Cuatro, pega uno de los círculos. Cinco, deja secar unos minutos. Ah, ese también se entiende muy bien. En imperativo, maestra. ¿Ustedes creen que ya se haya secado nuestro calcetín? Pues yo creo que sí. A ver, vamos a ver si ya se secó. Permítame un segundito. A ver. Muy bien, parece que sí. ¿Ah, se secó? Sí. Muy bien, entonces ¿podemos seguir viendo el video? Exacto, yo creo que sí, Raulito. Vamos a ver el video entonces. Dale vuelta al calcetín y pega el otro círculo en el hueco que se formó. De esta forma. Perfecto. ¿Quién de los dos me quiere decir los siguientes pasos? Yo, 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 yo. A ver. No, yo, 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 por favor. Bueno, está bien. Ya sé, que cada uno diga un modo, ¿qué les parece? Bueno, yo en infinitivo porque es en el que soy experto. Muy bien. Ok, va, entonces yo digo el imperativo, maestra, ¿sí? Me parece perfecto. A ver, Raulito, ¿cómo quedarían nuestros siguientes pasos? Muy bien, quedarían paso número seis, dar vuelta al calcetín. El siete, pegar el otro círculo en el hueco. Excelente. ¿Y ahora en imperativo, Juan Carlos? Pues, muy sencillo, maestra, quedarían dar vuelta al calcetín. El número siete, pegar el otro círculo en el hueco. Eso está perfecto, muchachos. Y ya vimos cómo Juan Carlos hizo puntualmente el paso seis y siete, darle vuelta al calcetín y pegarle del otro lado el circulito rosa. Sí, ya habíamos visto que es la boquita. Y el círculo que tiene por dentro va a servir para agarrar el títere con la mano, ¿verdad? Así es, Raulito. Y está quedando muy bien, ¿no? ¿Les parece? Sí. Sí. Ahora sí podemos seguir viendo el video, por favor, por favor. Claro que sí, que venga el video. Ahora pega las bolas de unicel sobre el borde del calcetín. Ahora pega los ojos arriba de la boca y déjalos secar unos minutos. ¿Qué les pareció? ¿Ya están listos para las siguientes instrucciones? A ver, Raulito. Yo creo que sí. Sí, 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 sería... Número ocho, pegar las bolas de unicel sobre el borde del calcetín. Y número nueve, pegar los ojos en las bolas de unicel y dejar secar. Muy bien. Esas son en infinitivo. Y en imperativo, Juan Carlos, ¿cómo quedaría? Claro que sí, maestra. Creo que quedarían número ocho, pega las bolas de unicel sobre el borde del calcetín. Nueve, pega los ojos en las bolas de unicel y dejar secar. Muy bien. Ahora vamos a realizar estos pasos. Y Juan Carlos ya aquí está puntualmente siguiendo estas instrucciones. Si ustedes, niñas y niños en casa, están poniendo atención, a ustedes también les va a quedar muy lindo su títere. Ya verán. Sí. Estoy seguro que sí. Le está quedando muy bien, Juan Carlos. Ya va tomando forma el títere. Sí, ¿verdad? Ahí va poco a poquito. Sí. Muy bien. Esto me tiene muy emocionado. Oigan, ¿y qué les parece si seguimos con el video para ver qué más sigue? Sí, ¿qué más sigue? Me parece muy bien. Corta tiras de estambre del tamaño que tú quieras y pégalas detrás de los ojos. ¡Listo! ¡Ya tienes tu títere! Y ahora sí, ya con esta última parte del video, vamos a ver cómo quedarían las instrucciones. ¿Raulito, en infinitivo? Sí, maestra. Vamos a ver. Quedaría... Número 10. Cortar tiras de estambre de diferentes tamaños. Número 11. Pegar las tiras detrás de los ojos. Muy bien. Y en imperativo, ¿cómo quedaría? Ah, muy fácil, maestra. Sería 10 corta tiras de estambre de diferentes tamaños. 11. Pega las tiras detrás de los ojos. Bueno, pues vamos a terminar de hacer nuestro títere. Bueno, aquí en realidad ya vimos que Juan Carlos fue siguiendo puntualmente mientras corría el video. Y miren cómo está quedando. ¡Mira, Raulito! ¡Wow! ¡Ya quedó! Y ya quedó, Raulito. Niñas y niños, ¿verdad que fue muy sencillo hacer este instructivo? Miren, ¿y qué nombre le vamos a poner al título, Raulito? ¡Wow! ¡Quedó increíble, maestra! Muchas gracias por ayudarme a hacer el títere. Y creo que las instrucciones están muy claras. Y... ¿Cómo quedaron las instrucciones en casa? Hay que leerlas con alguien de su familia para que les ayude a mejorarlas. Y... El nombre... ¿Qué nombre le pondré? Es que parece como un monstruo... Un monstruo con ojos muy grandes. ¡Ah, ya sé! ¡Que sea el monstruo Calcetotón! Calcetotón. Calcetotón, monstruo Calcetotón. Muy bien, Raulito. Me gusta. Le va muy bien, creo. ¿Y por qué no dejamos que el monstruo Calcetotón despida la clase de hoy? ¡Sí! ¡Que lo haga el Calcetotón, por favor! ¡Adelante, monstruo Calcetotón! Muy bien. ¡Hola, niñas y niños! ¡Yo soy el monstruo Calcetón! Y aunque acabo de nacer, ya sé cómo se escribe un instructivo. Sí, y sé, ¿saben cómo lo sé? Pues bueno, fue gracias a un instructivo que yo nací. ¡Ajá! ¡Exactamente! La clase de hoy aprendimos a escribir un instructivo utilizando el lenguaje adecuado. Piñetas para listar los materiales. Números para poner paso a paso en una secuencia. Y los verbos en infinitivo o en imperativo para los pasos a seguir. Ustedes pueden seguir el instructivo que hicimos hoy aquí para crear su propio títere como yo. Si quieren practicar más el tema del instructivo, pueden revisar las páginas 63, 64 y 65 de su libro de texto. ¡Esto ha sido todo por hoy! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto, señor Calcetotón! ¡Hasta pronto, señor Calcetotón! Adiós, maestra María, Raulito. Se muestra Calcetotón. Muchísimas gracias. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platicar con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Hagamos un títere de Calcetín, de lengua materna de español de cuarto grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clase. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Pero antes a... Movernos un poco. Movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con aliteg.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gob.mx Atención, atención. A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. Aprende en Casa.cep.gob.mx Aprende en Casa.cep.gob.mx